Este vídeo forma parte de una serie de vídeos que muestran diversas estrategias de intervención fisioterápica en personas con secuelas tras ictus. En él se exponen técnicas basadas en el enfoque de rehabilitación de reaprendizaje motor orientado a la tarea, descrito por las fisioterapeutas australianas Janet Carr y Roberta Sepper. Este enfoque aborda la recuperación de las alteraciones sensoriomotrices a través del uso terapéutico de actividades. Para ello es fundamental considerar las características de la persona, el entorno, así como las teorías sobre control y aprendizaje motor. El enfoque de reaprendizaje motor orientado a la tarea integra la función motora, cognitiva y de percepción sensorial como aspectos importantes de la intervención. Además, la él fisioterapeuta debe proporcionar indicaciones verbales y visuales para que la persona comprenda las ideas principales de la tarea y las pueda repetir. Debe evitar las compensaciones, estimulando el uso del miembro parético desde estadios tempranos de la recuperación y debe evitar el acortamiento del músculo. A modo de resumen, los planes de tratamiento elaborados siguiendo este enfoque deben incluir los siguientes aspectos. Ejercicios de estiramiento para alongar los músculos acortados y facilitar la movilidad de los segmentos corporales en los que se evidencian limitaciones. Modificaciones del entorno para mejorar el alineamiento corporal. Ejercicios y actividades diseñados para el fortalecimiento de los músculos débiles que interfieren con el desempeño ocupacional. Instrucciones verbales y cinestésicas sobre las estrategias clave para mejorar el desempeño de la actividad. Practicar las estrategias seleccionadas en diferentes tareas y practicar las tareas bajo diferentes condiciones, con el fin de repetir sin repetir. Cabe destacar que el entrenamiento en tareas específicas debe ser reforzado positivamente, es decir, se debe acompañar de retroalimentación frecuente y positiva, sin generar dependencia de esta. A continuación se muestra, a modo de ejemplo, una sesión de intervención para un caso clínico basada en el enfoque de reaprendizaje motor orientado a la tarea. Se trata de una mujer de 27 años que a los 24 sufrió un ictus hemorrágico por cavernoma vulvo protuberencial. En la actualidad presenta secuelas de hemiparesia izquierda. En otro vídeo se muestra la evaluación de la función motora de este caso clínico con la motor assessment scale. Partiendo de esta evaluación y sabiendo la importancia de consensuar los objetivos terapéuticos con la propia persona, se planifican los objetivos de intervención para la sesión de tratamiento que se muestra en este vídeo. Así, los objetivos que se abordan en esta sesión son mejorar el control del tronco en las inclinaciones, mejorar la fuerza y funcionalidad de la mano parética y optimizar la marcha para poder realizar rutas por la montaña. Cabe indicar que sólo se mostrarán pocas repeticiones de cada actividad, ya que la sesión completa está programada para una duración aproximada de una hora. Por cuestiones didácticas las actividades se muestran divididas en cuatro bloques, pero en la práctica clínica éstas podrían entremezclarse en función de las necesidades de la persona y de su sensación de fatiga. La sesión se inicia con las actividades incluidas en el calentamiento. Esta parte de la sesión tiene una duración aproximada de 10 minutos. Quiero que subas y bajes los hombros, ¿vale? Eso es, muy bien, los dos conjuntamente, ahí, vale, vamos a alternar ahora un hombro y el otro, un hombro y el otro, muy bien, a tu ritmo. Vamos a hacer círculos hacia atrás con los dos hombros y ahora círculos hacia adelante. Bien, hacemos círculo con un hombro, con el otro, con uno, con el otro, con uno y ahora hacia adelante, un hombro, el otro, un hombro, el otro, un hombro, con tu brazo derecho, tocar el palo que está a tu izquierda, el amarillo, y con tu brazo izquierdo tocar el palo rojo, ¿vale? Cuando quieras. Vamos ahí, muy bien, eso es, perfecto. Y vamos inclinando a un lado, inclinando al otro, muy bien, ¿vale? Si puedes ir más hacia el lado, ahí, ¿vale? Y en el izquierdo también, ahí, muy bien. A llevar el patinete adelante y atrás. Vale, adelante y atrás. Bien. Vamos a hacerlo al ritmo del metrónomo. Bien. Entonces te lo voy a poner, si ves que es muy rápido, me dices. ¿Vale? Exacto. Vale. Si puedes subir un poquito más, sube, ves hasta el final, intentando estirar el codo. Eso es. ¿Vale? Muy bien. Ahí. A continuación se muestran las actividades para trabajar el fortalecimiento de los músculos débiles. Esta parte de la sesión tiene una duración aproximada de 20 minutos. Apoyas bien tus brazos y se trata de subes, bajas, ¿vale? Despacito. Subes, bajas. Vamos a hacerlo 10 veces. ¿Vale? Apoya hasta abajo, apoya. Eso es. Una. Bien. Dos. Probamos ahora a levantarnos y llevar el culo por detrás, o sea, por delante de la silla. Vale. Uno. Tres. Muy bien. Cogemos así la banda elástica. Con los codos pegados al cuerpo, todo lo que puedas, ¿vale? Vamos a separar y juntar, ¿vale? Lo importante es que tanto al ir como al venir lo hagamos despacio y controlo también la vuelta, ¿vale? Separas, juntas, ¿vale? Separas, juntas. ¿Vale? Eso es. Intentamos bajar los hombros. ¿Vale? Cogemos aquí, ¿ves? Levantamos la pierna, cogemos, bajamos, subimos, lo dejamos. Lo que me interesa es que trabaje sobre todo tronco, con lo cual vamos a, si vamos hacia la derecha, nos apoyamos en la pierna de la derecha y inclinamos, ¿vale? Para cogerlos, levantando la pierna y lo colocas, ¿vale? Eso es. ¿Quieres colocar, porque te resulta más fácil colocar primero la mano, colocas primero la mano, se trata de que apoyes y cargues un poquito de peso de tu cuerpo en ella y el pie. Y de aquí lo que vamos a hacer es coger todos los números que encuentres y los pones en la pizarra. Tienes que coger por pares o los rotuladores, los coges y los intentas apretar con tu mano, los dejas, coges los palos, los intentas apretar, los dejas. Vale, si te cuesta cogerlo, te puedes ayudar con la otra mano para cogerlos, ¿eh? Vale. Lo que me interesa ahora es que la fuerza de apretarlos. ¿Vale? Los sueltas. Muy bien. Apertamos, sueltas. Con tu pierna izquierda la colocas aquí, ¿vale? Y vamos a llevar el pie derecho desde detrás a apoyarlo en la camilla. Vale, pues mira, vamos a añadirle un metrónomo, ¿vale? Entonces, cuando, mira, vas a oír, tac, tac, pues cuando oigas, tac, tiene que ser que llegues aquí, el siguiente tac, que el pie está en el suelo. Tac, tac. Vamos a intentar poner la mano aquí, ¿vale? Coger el post-it y pasarlo a este panel. Vale. Vale. Bien. Gracias. 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 A continuación, se muestran las actividades para entrenar el agarre. Esta parte de la sesión tiene una duración aproximada de 15 minutos. Te voy a lanzar pelotitas y tienes que pararlas con tu mano izquierda, ¿vale? Venga, ¿preparada? Sí. Voy. Vale. Muy bien. Siguiente. Procura coger con la mano izquierda, pues las verduras, las colocas en la tabla, con la derecha cortas y luego pones los trozos en el cartón, ¿vale? Muy bien. Muy bien Vale Procura si puedes coger el vaso por aquí arriba Y apilarlo Este está sin peso Y este pesa un poquito más A ver si puedes Cuando quieras Vamos a ver Pasa las habichuelas Con tu mano izquierda De esta taza A esta Vale Voy a colocar el queso y el muñequillo dentro de la caja Intentas con la mano izquierda Notar a ver cuál es el queso Y si puedes sacarlo Con la mano izquierda Coges el tubo Abres Echas unas fichas en la mano Te las cambias a la izquierda Y Te vas pasando una a una Vale A la otra mano Vale Bien Vamos allá A la otra mano Vale. Coge uno de los dos botes con tu mano izquierda, llévalo a la nariz y a ver si consigues saber a qué huele, ¿vale? Son cosas cotidianas de la casa. Es de comida. Uy, estoy poniendo muy fuerte. Uy, qué dolor. A continuación se muestran las actividades para trabajar la optimización de la marcha. Esta parte de la sesión tiene una duración aproximada de 15 minutos. Ahora vamos a imaginar que tenemos aquí un río, un riachuelo, tampoco que tenga mucho caudal, ¿vale? Y estamos en esta orilla de aquí, por ejemplo, ¿vale? Y queremos cruzar a la otra orilla. Con lo cual, como no nos queremos mojar, tenemos que pasar pisando las piedras. ¿Vale? Pues cuando quieras... Pues te voy lanzando, lo coges y lo sueltas, ¿vale? Voy. Y se trata de andar encima del banco, a tu velocidad normal, a tu paso normal. Si vemos que es facilito, para ti me lo dices y vamos aumentando dificultad. Vale. Vamos para allá, pero ahora vas a quitarle a 20, vas a ir restando de 3 en 3. 20, 17, 14, 11, 8, 5, 2, menos 1. Te voy a ir lanzando globos y los esquivas, ¿vale? Los retiras así con la mano si quieres. A continuación se muestra la bibliografía consultada. Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible la realización de este vídeo.